invitado, título de la canción, quien además está de cumpleaños en el día de hoy Catalina del Trigal, compositor Pablo Api y Osiel Pizarro nos interpreta Claudio Pérez, fuerte aplauso Música 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 Catalina del Trigal, temporera de ilusión Viva guardando un querés, vendará nueva estación Catalina del Trigal, en verano con ese bien tronco Y el amor que espera, le marchita el corazón Cada día, temporera de ilusión Cabra, la tierra en su honor, con trigal y hermosura Siembra los cantos de amor, y recoge amargura Es la espiga del final, que nunca se cosechó Es el verso sin final, que la poeta olvidó Catalina del Trigal, temporera de ilusión Catalina del Trigal, temporera de ilusión Y la guardando un querés, vendará nueva estación Catalina del Trigal Catalina del Trigal De marchita el corazón Catalina del Trigal Quemó Muchísimas gracias, buenas noches a todos Muy bien, fuerte aplauso para Claudio Vélez Miro le está cantando cumpleaños feliz Don Claudio se le queda el poncho Ahí está Ahí se le queda ¡Gracias!